Hay cosas en la vida Que no puedo explicar Por ejemplo tu llegada a este mundo Quiero tenerte en mis brazos Constantemente más y más Porque eres parte de mí No te voy a dejar Un día vas a darte cuenta Lo que sufro yo por ti Cuando lloras tú me duele el corazón Cuando yo miro al espejo Tu rostro aparece más y más Porque eres parte de mí Eres parte de mí Y no te voy a dejar Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Mi vida no es igual Si tú no estás Pero estás aquí Y ahora soy muy feliz Soy muy feliz Porque tú llegaste a mi vida Mi persona consentida Mi persona consentida Mi persona consentida Yo soy tu mejor amigo Eso fue mi destino Porque tú llegaste a mi vida Eres lo que más quería Eres lo que más quería Un regalo de Dios Lo que más anhelo Un ángel del cielo Un ángel del cielo Un ángel del cielo Un ángel del cielo He encontrado en mi camino Días de sol Días de sol Y oscuridad La mentira Y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen Del error Y he pagado Con dolor Pero ahora veo Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Mi guía bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Mi guía bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar ¡Gracias! 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 Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que llame en un sueño Y no sé cómo agradecer Cuanto en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún sé llorar Chiquilla bonita Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro De mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita Siempre te dé a amar ¡Gracias! 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 Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre soñar Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enamorar Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Te despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Mas fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Niña de mi corazón Gracias por ver el video